A ver, nosotros no pudimos ganar esa Copa Oro en la final contra México, esa era lo más cercano que podíamos ganar un título, ahora hay otro título en juego, nosotros queremos venir a competir, intentar mostrar el mismo nivel que hemos ido haciendo en los últimos tiempos, y la verdad es que, como dice Greg, son grandes equipos los que estamos aquí y hay que pelearlo con todo, sobre todo con mucha ilusión y humildad. Por la ambición que tenemos en el cuerpo técnico, en los jugadores, la afición que también ha crecido con esos últimos resultados, queremos dar lo mejor de nosotros y por qué no soñar con ese título. Para nosotros, todo torneo donde nos clasifiquemos es importante para Panamá, también financieramente esa clasificación para la Copa América hace que podamos trabajar, invertir un poco más en nuestra propia liga, tenemos que aprender a exportar jugadores al extranjero, jugadores que se hagan luego importantes en sus equipos para luego sumarse a la selección absoluta. Y bueno, estamos en ese proceso e intentando contribuir todos en lo máximo para crecer como equipo. Y están construyendo un centro de alto rendimiento, ¿no? También van bien con eso allá en Panamá, según tengo entendido, ¿no? Sí, estamos en ello, están todavía con movimientos de tierra, pero bueno, la ilusión es que esté cuanto antes para que lo podemos aprovechar. Ojalá lo podemos aprovechar antes de las eliminatorias del Mundial. Ahora tenemos dos en junio, que no va a estar, pero a partir de verano esperemos tener unos campos para poder ir. Crecimiento en todos los sentidos, adelante. Para mí es un aliciente más enfrentarnos a México. Tenemos todavía en la memoria la final pérdida de la Copa Oro. Yo no he ganado a México en ningún momento y para nosotros es importante este partido que nos viene. Lo bueno es que venimos con un aprendizaje. Vamos a jugar, digamos, como fuera de casa, con este estadio lleno de mexicanos. Pero también lo estuvimos en esa final en Los Ángeles con 80.000. Y eso ha sido una prueba de fuego para mis jugadores y van a estar ahora con esa experiencia y esos conocimientos a lo que nos espera. Y va a ser un buen duelo. A ver, no lo sabía, pero sí que la última vez que estuvimos en este estadio fue en cuartos de final contra Qatar, que ganamos 4-0. Así que, si es así, pues que la historia continúe y que hagamos un buen partido, pero complicado siempre contra México.